Copla de la Serranía Del viento entre los arares Del agua en los peñascales Altiva como la cresta Agria como la floresta De finos y madroñales Como ha tenido un palo Catalina María Marquez Como ha tenido un palo Pa' casarte con Juan Luca Estando en el mundo yo Catalina María Marquez Que cambia rápido y sencillo Descarado y arrogante Que es loco como brillante Cortándole como cuchillo Cortándole como cuchillo Pandanguillo de llorar o de reír Pandanguillo de ti solo sé decir Que tiene tu copla en boca Como una flora en la boca El depresio de morir El depresio de morir De morir De morir De morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!